Bueno, vamos a comenzar ya por respecto a los que comenzamos el el último tema de este de esta segunda semana o de la segunda unidad que son las herramientas digitales. Igual no me canso de recordarles que vayan actualizando la página y sus efectivas plataformas para tener este para para ir al día con los los notas y no les va a agarrar después la la chocolilla como decíamos en nuestros tiempos de qué tiempo se está terminando para ir el día a acabar con lo como lo que vamos viendo. Esta noche vamos a agregar un tema que si bien está medio desarrollado ahí en la plataforma yo decidí un poco más en él porque creo que son de las cosas claves en el marketing digital y ya que estamos hablando de herramientas digitales son es necesario ahondar un poco más en ello. Como les digo muchos de estos conceptos estamos hablando de un pequeño esbozo que pase curso a la introducción al marketing digital de esta de toda esta modalidad de comercializar y de cómo realizar marketing. Esto quizás es un pequeño granito verdad a punta del iceberg porque hay maestrías completas en este tema y aquí lo que estamos tratando de dar es dar ese ese impulso para emprendedores o personas que ya trabajan en eso incluso si quieren ir mejorando sus posiciones en sus empresas conocimiento general de del marketing digital y las diferentes herramientas con que se cuentan y las principales estrategias no para para poder desarrollar un negocio exitoso en estos tiempos. Entonces vamos a continuar con el tema del marketing digital y esta noche vamos a proceder a ver dos estrategias que son claves el SEO y la estrategia SEM. Igual que siempre podemos dejarla con los textos bases que esta fue publicada a procesión de internet de México allá por 2015 que se llama elementos del marketing digital y creo yo que es es bueno retomarlo como para tener un un trasfondo conceptual acerca de lo que estamos estudiando. Lógicamente hablando de estrategias la experiencia hace al al maestro en esta cosa. La experiencia, el ir probando, el ir desarrollando estrategias nuevas, el ir a que el ir este probando nos hace obtener resultados. Una de las ventajas como lo hemos estado viendo anteriormente es que todo es medible y eso es eso es una una situación muy importante porque nos ayuda a determinar el éxito o el no éxito de cualquier estrategia que estemos implementando. Así que vamos a profundizar un poco en estos dos temas esta noche y si vemos algunos temas, algunos conceptos bien importantes que vimos es que nos hacíamos la pregunta pues si marketing es un sistema de actividades que busca planificar este de desarrollar precios, desarrollar productos, distribuirlos y comunicarlos, cómo hacen la práctica para lograr estos propósitos y hablamos de que la clave estaba en ejecución de tres acciones que son eminentemente gerenciados. La primera es la definición de los objetivos financieros, la segunda es determinar el camino, o sea la estrategia de mercadeo que necesitamos y la una pues la aplicación de ese mix de marketing, esa mezcla de mercadotecnia que es la que desarrolla las estrategias que en el marketing digital es que se vierta en las cuatro C del marketing digital. Entonces otro de los conceptos en los que nos enfocamos es entender que es objetivo financiero y hablamos de aquellas metas empresariales que pone la empresa para buscar tener una rentabilidad o más, para sobrevivir claro, o alcanzar una posición determinada en el mercado y la estrategia en realidad es una ruta o un camino que se sigue para alcanzar el objetivo que no se afecta. Entonces ese es ese conjunto de procesos que me permiten tomar ventajas sobre otros competidores o que me ayudan a posicionar mi marca o mi empresa en la mente de los consumidores. Entonces y hablamos también estos dos conceptos lo vimos cuando vimos el glosario de términos, no de marketing digital y hablamos de dos tipos de terminologías, uno aplicado al internet en general, aplicado al marketing específicamente. Entonces estos dos conceptos que van a ser el tema de este día son el SEO, o sea que son las iniciales de Search Engine Optimization o motor optimizador de buscas, en otras palabras, y es ese conjunto de técnicas que sirven para ayudar a posicionar una página web de una forma natural en cualquier buscador. Aquí les puse como ejemplo Google, pero puede ser cualquier buscador. Y este conjunto de técnicas va asociado con la selección de las palabras claves que yo introduzco en las páginas web para que sean fácilmente esa combinación de palabras claves que van a ser importantes a la hora de optimizar la búsqueda y lograr aparecer en las primeras posiciones de cualquier búsqueda para cualquier usuario. Y el otro es el concepto de SEM. Aquí pues las iniciales de SEM son Search Engine Marketing, o motor de búsqueda marketeada, digamos, o en marketing. Estas son acciones que sí, si bien es cierto, tienen que ver con el tema de SEO, pero están más asociadas a buscar y a investigar cómo es que puedo posicionar en una determinada página web. Y aquí sí yo voy buscando como objetivo no aparecer de forma natural, sino que a cualquier lugar aparecer en las primeras posiciones. Y ahí pues eso tiene un costo, y lo vamos a ver más adelante. Y lo que busca es lograr que mi marca, mi empresa, cuando cualquier usuario quiere acceder a una búsqueda X, quiere poner viajes, pues ser de las primeras posiciones en esa palabra. Poner una palabra como herramientas, compra de herramientas, etcétera, etcétera. Esas frases sean lo suficientemente para que yo, que soy una ferretería, quiera aparecer en esa búsqueda. Entonces, tanto uno como el otro van de la mano. Únicamente cuando un emprendimiento comienza y no tiene todos los recursos necesarios, casi siempre los primeros que se meten al ajetemos a la parte de marketing digital, buscamos desarrollar una estrategia cero, pues no tiene los recursos necesarios ni la inversión necesaria para comenzar. Sobre todo somos emprendedores bastante pequeños. Pero a nivel de SEM, si ya las organizaciones tienen un presupuesto definido de marketing digital, tienen una persona encargada de esto, que trata de desarrollar una estrategia específica para mi marca y para mi empresa. Entonces, ambos no son excluyentes, son complementarios y le permiten al emprendedor o a la marca, al empresario, ser de la, de, de, estar en la mente del internauta, ¿no? O sea, de la persona que esté buscando, estar constantemente en la mente del internauta. Hoy todos le llaman y todo el mundo utiliza un buscador para casi cualquier cosa. De hecho, los buscadores han venido a hacer sustituir, a sustituir casi diccionarios, enciclopedias, hasta guías telefónicas, búsqueda de direcciones, híjole, ¿qué no ha venido a sustituir? Hace ya mucho, hace muchos años no tenía que ir documentos. Yo recuerdo que tabulaba una base de datos para la oficina hace ya bastante tiempo y me auxiliaba mucho de un ejecutor de ventas que se recorría el país prácticamente. Entonces yo le decía, mire, disculpe, fulano de tal, le hablaba, dice que estoy clasificando y me ha caído en la que está en un municipio que se llama Santo Domingo de Guzmán, por decir algo. Me recuerdo ese nombre. ¿Y sabe usted dónde queda? Sí, señor. Santo Domingo de Guzmán es un municipio que queda no sé cuánto, norte, no sé quién, y está en el departamento de tal, y este circundante que no se me da un montón de detalles que me daba risa hablar con él. Es más, si se ve en bus, tiene que tomar el bus tal y tal y bajar en el lugar, es impresionante. Entonces, hoy después le daba risa porque le digo, viste que apareció Google ya con todas las direcciones, yo pongo Santo Domingo de Guzmán y me da todo eso, la población y me da todo eso. De hecho, los buscadores han venido a ver un auxiliar súper importante para los investigadores y casi que para cualquier persona. Entonces, por eso es importante que estas dos estrategias se maneje. Si mi propósito es eminente comercial, lo que tengo que buscar es estar. De hecho, cuando veamos el concepto de GoToMarket, que vamos a ver, creo que en la siguiente sesión, se van a dar cuenta lo importante que es estar presente, independientemente del tipo de punto de vista. Lo primero, tengo que estar presente. Y para eso, pues, sirven estas dos estrategias. Entonces, vamos a comenzar hablando del SEO. Y hablando del SEO, quiero que consideremos algunos elementos que son bien importantes acerca del Search Engine Optimization. Como les dije, el SEO es algo, el ambiente natural de búsqueda de cualquier browser o programa o buscador como Google, como Mozilla Firefox, como Edge de Windows, etcétera, etcétera. Todos estos programas funcionan a través de algoritmos de búsqueda. Un algoritmo de búsqueda no es más que un programa, muy bien dicho, que es una serie de instrucciones metidas dentro de un programa con una secuencia lógica que tratan de realizar una una optimización. Ellos le llaman indexación, pero bueno, no voy a utilizar palabras técnicas, voy a tratar de ser lo más, lo más mortal posible. Una este, una optimización de todas las posibles documentos que están dentro de la web. Y estos millones de documentos, ¿no? Desde chambres, de telenovela, hasta documentos científicos. Entonces, ¿cómo, cómo este buscador permite la conexión de diferentes servidores colocados en cualquier parte del mundo, interconectados en ti, y me permiten realizar una búsqueda lo más rápida posible, de tal, de tal suerte que en pocos segundos yo tengo el resultado de algo que ando buscando. Entonces, eso es a través de lo que se deben llamar algoritmos de búsqueda, que no, que son, básicamente son pequeños camas que, que se incrustan en toda la red y que van permitiendo localizar diferentes productos y me ayudan en un momento determinado a poder visualizar la información que se anda buscando. Creo que es importante tomar algunas consideraciones del SEO. La primera consideración es que estas técnicas son también llamadas de posicionamiento orgánico. ¿Y por qué se le llaman de posicionamiento orgánico? Porque no es necesario pagar por ellas, sino que ya vienen incorporados en los algoritmos de búsqueda, ¿verdad? Estas técnicas ya vienen incorporadas. Entonces, aquí lo más importante es que si ya estas técnicas están incorporadas, lo único que tengo que aprender es cómo utilizarlos, cómo ser eficiente en eso y recordarme de algo. No es suficiente que yo tenga una página. Tengo que ser visible. Igual pasa con una tienda física. No basta con que yo tenga una tienda. Tiene que estar en rótulo, pues, que la gente la distinga, que la gente identifique. Es más, es tan importante la identificación que con el tiempo las personas llegan a identificar desde muy lejos los puntos de venta y ya no necesitas mayor comunicación, más que simplemente. Luego, un ejemplo muy sencillo de esto es Texaco. Texaco, ¿saben qué es la estrella? Y por cierto, ellos generaron ese concepto de la estrella en tu camino. Entonces, ustedes ven esa estrella en cualquier lado y dicen, esto es una gasolinera, ¿verdad? Y lo mismo pasó aquí con la despensa de Don Juan, con el famoso conejo de la despensa de Don Juan. Ya desapareció. Pero, por cierto, el fudo del entonces, que le decían conejo, él hizo su emblema como un conejo. Entonces, uno identificaba desde lejos un conejo y uno decía, vea, hay una despensa de Don Juan, a Supercerc, y hasta servía de referente en las direcciones. Es igual acá. Es igual, es la misma situación. De qué manera tengo que ser visible dentro de ese mundo de páginas web, millones de páginas web que están entrelazadas. Entonces, estas son llamadas, como les dije, posicionamiento orgánico, porque ya había terminado de qué manera soy visible. Por eso son importantes. La otra decisión es que las técnicas SEO me permiten alcanzar las primeras posiciones en los resultados de cualquier buscador. Estar en las primeras posiciones. Eso es lo que estoy buscando. Por eso hablábamos. Sí, está bien, tenés una página web y todo, pero a dónde apareces. Tengo que escribir completamente el nombre de la página. Si no me aparezco, entonces es un poco más complejo. Porque, si bien es cierto, si yo escribo toda la dirección, como lo vimos la vez pasada, el URL, sí, lógicamente me va a salir. Pero no se trata de eso, porque si no tendría que cada gente memorizarse su dirección URL, cuando lo que la mayor cantidad de personas en la web hace es poner un par de palabras para identificar. Entonces, esas técnicas SEO van a permitir alcanzar las primeras posiciones. Y según estudios que se han realizado en la navegación web, las cinco primeras posiciones en los buscadores pueden atraer el 72% de las visitas de los diferentes de esas páginas. Es decir, que si estudian las primeras cinco posiciones, siete de cada diez personas pueden entrar a cualquiera seis. Y las primeras tres, más de la mitad, se enfocan en las primeras tres posiciones. Entonces, vean lo importante que es estar en esas cinco primeras, por lo menos. Conciendo los mismos algoritmos que ya tiene, que ya tienen los buscadores. Aquí no es cuestión de invertir. Simplemente, ¿cómo utilizar esas técnicas para estar por lo menos en las primeras cinco? Porque a diez personas que van buscando algo, por lo menos siete se fijan en las primeras cinco. Y por lo menos 5.8, casi seis, se están fijando en las primeras tres. Y entran a las primeras tres posiciones. Entonces, aquí es súper importante tomarlo en cuenta y aprovecharlo. Ya está. Es orgánico. Entonces, aprovecharlo sobre todo si soy un emprendedor que va comenzando. O que no tengo todos los recursos de una empresa que puede invertir en acciones específicas para aparecer en las primeras posiciones. Y la otra es que de la otra posición en adelante, o sea, de cualquier resultado, solo el 27%, o sea, solo dos o tres personas entran de la quinta posición, pueden recibir visitas. Esto es grave. Esto es tan grave como cuando se descubrió, hablando de los puntos de venta en los supermercados, el lineal de ventas que le llamamos nosotros en supermercados en un mueble a la altura de los ojos, alcanza casi el 70% de la venta. Entonces, es grave. Por lo que, si eso, vuelvo a insistir, ya es orgánico, lo que me queda es aprovechar. Considerando todas estas cosas, el posicionamiento, o sea, la optimización en los buscadores, va a permitir una mejor visibilidad de mi plan en los diferentes buscadores, de acuerdo a los resultados de una búsqueda, valga la redundancia específica de un usuario. Entonces, este, es súper importante darle foca a esto. Si voy empezando, si no tengo suficiente dinero de inversión, si no tengo una, un presupuesto de marketing digital definido, puedo comenzar utilizando esto para ver mis primeros resultados. Ahora vamos a hablar de algunas de las principales estrategias de posicionamiento que se dan en la web. Son estrategias bien genéricas, ¿verdad? Lógicamente hay empresas que tienen, le ponen su salsa, como así decirlo, y aperturan su propia estrategia, pero estas son estrategias biéricas que casi que cualquier organización puede venir y comenzar a aplicarlas. Vuelvo a insistir, comenzamos en esto y vamos empezando en este mundo. Comenzar esto, pues, vamos a inventarnos nuestras propias estrategias, pero estas son, vamos a mostrar como seis estrategias bien genéricas que van a permitirnos mejorar nuestro posicionamiento en la web. Primera estrategia, es la famosa estrategia de contento. Se ha comprobado que cuando mi página tiene un contenido de calidad irrelevante, de por sí comienza a aparecer en las primeras posiciones, y esto tiene algo de lógica. Y es lo siguiente, todos esos algoritmos que les he dicho, que son como robotitos, digamos, robotitos les llaman, pero en realidad son programas que andan explorando la red continuamente, que se van, lo que monitorean es el nivel de captación que tiene una página. ¿Y cómo lo miden? A través de lo que la gente se queda en las páginas. Eso quiere decir el nivel de captación, es que tanto nivel tiene interés. Y lógicamente, si usted tiene una página web que tiene buen contenido y que es relevante, la gente se queda más de cierta cantidad de tiempo promedio, más que el promedio de su página leyendo, interactuando, etcétera, etcétera, eso es fácilmente detectable por estos animales, le llamo yo, pero en realidad son programas que van detectando qué tan relevante es su contenido. Y eso como que va ganando puntos para irlo posicionando, porque más gente, más gente lo está viendo. Por eso es que muchos le dicen en YouTube, por ejemplo, no te olvides de darle like en mi página. ¿Se han fijado? Cuando publican videos, publican este, ¿cómo se llama? Alguna, hay gente que se dedica a, y yo estoy pensando seriamente a hacerlo, a crear videos de este tipo de temas y todo, y explican cosas, te dicen, no te olvides darle like a mi página. No te olvides, porque eso darle like le está permitiendo hacer relevante el contenido. Claro, yo no voy a tener un contenido de calidad irrelevante si está mal redactado, si ni yo me entiendo, y si está lleno de horrores, de ortografía. Entonces, eso es bien complicado. Entonces, tenemos que comenzar por una buena redacción, una buena ortografía, que es fácilmente leíble, dependiendo, lógicamente, con la complejidad que el tema lleva, pues. Yo sé que temas como estos de marketing digital, que llevan un montón de contenido técnico, es bien difícil hacerlo coloquial para la mayoría de la gente, pero en la medida de lo posible. Entonces, buscar la manera. Ahora, si estoy hablando de chambres y todo lo demás, es otra cosa. Pero independientemente de eso, sea cual sea mi contenido, que este lleva calidad y relevancia, tiene que pasar por una, un filtro, buena redacción y buena ortografía. Ahora, ¿cómo se logra esto? De buscar contenido contenido de calidad irrelevante. Hay una forma bien sencilla, investigando. ¿Qué le interesa a mis futuros compradores? ¿Qué le interesa a la gente que trabaja con mis marcas, con mis productos? Yo no sé si les he contado. He tenido una maleta. No le van a contar a nadie, que no sea de Centroamérica. Durante un par de cinco, casi unos cuatro años, tres o cuatro años, he estado dando algunas clases en la universidad. Les conté que en otras en la UCA, por ejemplo, pero aquí está en particular la Universidad de El Salvador. Y bien interesante cuando me llamaron. ¿Por qué no me llamaron de la Facultad de Ciencias Económicas, de las carreras de mercadeo o administración? No me llamaron de ninguno de ellos. Me llamaron del Departamento de la Facultad de Ciencias y Humanidades y específicamente del Este Arte. O sea, es que van hablando de marketing en la Escuela de Arte. Bueno, bien interesante porque la Escuela de Arte tiene cuatro horas. Tiene la carrera de licenciatura en artes plásticas opciones clicas. Tiene la licenciatura en, ¿cómo se llama esta? Escultura. Tiene la licenciatura en diseño gráfico. Y tiene la licenciatura en pintura, creo yo. Ahora me dijeron de dar clase al grupo de la licenciatura en cerámica. En pocas palabras, yo no sabía ni qué era cerámica. Y en su momento, que la cerámica era en esas tacitas bonitas pintadas que vendían en el sitio. Y me llevé la gran sorpresa. Entonces, cuando me dijeron, no, cerámica, no sé si habéis películas, Ghost, que es el fantasma de amor, que sale una muchacha haciéndole con un tornito y le forma a la cuestión. Y esa cerámica no es más que el barro, pues barro, en pocas palabras. Y genera una figura que puede ser de tres tipos, la cerámica, ¿no? Puede ser detectiva, puede ser utilitaria como decorativa, como un jarrón, o como un adorno, puede ser utilitaria como un vaso, puede ser taza, puede ser ollas, etcétera. Y puede ser también artística, murales completos. Entonces, me decían y me explicaron ellos, los alumnos, más que todo aprendí bastante de los alumnos. Entonces, ¿qué les voy a enseñar a esta gente? Pues no sabían nada ni que era marketing. Nada, nada, nada. Y comenzamos a hablar de marketing porque, algo bien importante, esta gente, la mayoría de ellos, si no el 95, 99%, terminan siendo emprendedores. Porque nadie anda contratando a un ceramista. Yo no he visto ahí nada. Se necesita un ceramista. Y la verdad es que lo que salen son personas que salen con sus obras ya hechas a poner un taller para vender. Entonces, el reto ahí era enseñar a marketing para que ellos comenzaran a ver su producto. Ahora, esto es un costo, lógicamente. Ustedes pueden ir a un dolorcito y ellos encuentran una taza por tres pesos. Una taza de calidad hecha a mano. Por una taza de cerámica, no anda bajando de 10 pesos. Eso fue como una pieza. Con jarrón, con caro. Entonces, les decía yo a ellos, ¿cómo generar esa vinculación emocional de su marca con el hecho de que se hace a mano, con el que se ha maduré, con el hecho de que están contribuyendo al desarrollo de este país en esta parte? Entonces, hablábamos del contenido de una página web o de una fanpage de ellos. Un contenido que le permita a uno aprender, pues, y desarrollar. Y salían muy buenas ideas a eso. Entonces, yo les decía, qué importante que la gente no sabe muchas veces ni qué es la cerámica, porque yo lo sabía. Y qué importante que la gente vea lo complicado que es este tipo de negocios. Para poder desarrollar un producto que muchas veces no es valorado como debe de ser. Entonces, hablábamos acerca de la infancia del contenido al desarrollar una estrategia web. Definitivamente, si nosotros no comenzamos a hablar de qué es lo que el consumidor necesita, les decía a ellos, lo que quiere normalmente un comprador. ¿Quién es un comprador clásico de cerámica, de este tipo de cerámica? Primero, tiene que ser aquí cuando conozca el valor. Segundo, la machada que apenas tiene para comer el día, dudo que vaya a estar interesada en comprar a toda esa grámica de 25 bolas. Cuando traer a través de los de plástico que valen a 5 por el peso. Entonces, identificar ese mercado, qué tipo de preguntas les va a hacer, cuál es el valor emocional o sentimental que va a tener una persona al pensar esto, qué turista puede tomarlo como valor como para llevárselo a otro piso, etcétera. Ese tipo de cosas para la generación del contenido. Entonces, todas estas cosas son claves en el posicionamiento de parte. Los segundos son las llamadas palabras claves, o en inglés, you know, se les conoce como keyword. Esta palabra clave, básicamente, permiten que junto con el contenido, sean aquellas a través de las cuales uno, cualquier persona en un buscador la ponga y le meta, ser de las primeras acciones en hacerlo. Hay unas cosas muy difíciles que uno quiere buscar. Fíjense, les voy a contar algo. Permítanme que me mueva, pero me gusta hablarles con cosas reales. Les conté que yo soy un adicto al marketing digital, pero comprándome. Es decir, soy un comprador compulsivo. Entonces, por ahí viene y yo tenía un cable tradicional, un cable tradicional de cargador de iPhone. Y tenía un cable normal de carga de esos, de USB, de estos. Normal. Y el de iPhone es un poco distinto, por ahí lo tengo. Pero resulta que me cambiaron un celular de la empresa y ya no era de estos cables así, sino del tipo CERN. No sé si lo han visto, un poquito más grande. Entonces, el dilema era, bueno, ¿cómo hago? Si tengo el mismo, era él que me había andado originalmente, y ahora ya no le queda. Y aparte tengo mi iPhone. ¿Ya? Lo ven. Y eso veo. Y está, pero el tradicional. Entonces me puse a escribir ahí, convertidores, no sabía cómo poner, convertidores de USB tradicional a iPhone. Y pum, me aparecieron estas cositas. ¿Ve? Ahí chiquititas. Entonces ya uno los, perdón la expresión, los jampa aquí. Agarra eso. Y esto se convierte en un iPhone. ¿Ve? Ya le queda la... Y si quiero que sea normal, lo le quito. ¿Ve? Y esto venía, lo que dice Amazon Basic. ¿Ve? Ahí venían. No sé cuánto, por cinco dólares. Tenían como cuatro. Ya me perdieron todo lo uno, me quedó. Porque tengo dos. Pero después me cambiaron el celular y ya no era un celular tradicional, sino que era un celular de esos grandecitos. Tienen el toma. Siempre USB normal, pero así. Entonces me puse a investigar. Son las palabras. Y ya me salió este voladito. Este voladito, no sé si veis. Ahí lo ven, ¿verdad? Y este voladito convierte un USB tradicional a ese USB standard, que es un Android más grande, más celotón. Y tengo tres teléfonos en uno. ¿Ve? ¿Y quién nos logró esto? Estos maitros que dicen Amazon. Porque en ningún lugar me daba cómo encontrar. Y hasta explicarle. Sale yuca a uno. Mira, necesito uno. Cuando yo le preguntaba a un vendedor, le salía yuca. ¿Qué querés? Pero ahí solo puse. Convertidor a iPhone. Me salieron estas cositas. Convertidor a USB. Grande. Le puse. Y a saber cómo. Pero ¿cuál es la clave de que me han entrado para comprarme estas cositas? Claro, ahí te identifican. A identificarte. Comienzan a mandarte un montón de propaganda. Son los keywords. Esa es la clave. Los keywords. Ningún otro me salió. Amazon fue que salió en esto. Entonces, la clave de una cosa que para mí era complicado decirlo, pues estamos hablando de mortales como nosotros. Ahora, clágicamente, si aquí hay un computólogo, me respeto porque saben cómo se llama este, cómo se llama el otro, cómo es el robo ladito. Pero yo solo sé que es un switch que se conecta a iPhone. Para cargar el switch con el Android. Y que después hay Android que son de dos tipos. Entonces, yo era lo único que sabía. Yo no sé si sabía más. Entonces, con eso me fui y me dio los resultados. Lógicamente, en dos cuantadas los estaba comprando. Porque me solucionó un problema. Simplemente con definir bien claramente los keywords. Entonces, es tan importante como eso. Porque no sé si igual que yo, hay aquí otro montón que yo creo que se ha de ver de gente que no somos expertas en estos boladitos. Pero no tenemos una necesidad. ¿Y qué mejor necesidad que hacerlo? Igual puse macho, como así le decíamos nosotros cuando estábamos haciendo, cuando uno sabe, como yo daba mi papá en albañilería, yo no podía, las palabras las conozco, pero de tubos, ¿cómo se llama? De PVC y toda esa onda. Entonces, macho a hembra. Entonces, le ponía macho a hembra, USB. Hembra a hembra, USB. Cable USB. ¡Brum! Me salían. Ahí tengo varios que he comprado. HDMI, macho, hembra. HDMI, hembra a hembra. Y todos esos van y me salen. Así como yo hablando como que son cuestiones de tuguerías esas, de panería, así lo ponía y me salía. Entonces, lo que les quiero decir es que esas palabras, es lo que le permite a uno encontrar nosotros. ¿Cómo investigan esta gente? Dios mío, digo yo, ese tipo de palabras claves. Poniéndose en los actos del futuro shock. Ese es el punto, entender al futuro comprador. Y aquí, ustedes se le van a ver, si se meten a este, a este buen, se van a ver, uno cuando se mete al mar, ya siente que está en otro mundo, va, ya se siente de otras, de otro, de otro planeta y no se pone a pensar que es también comprador. Entonces, si tú pensas como quién es el comprador, le es fácil arreglar. Tercera cosa, porque ya me traté un poco para enseñarle a mi juguetito. El correcto uso de los enlaces es la tercera estrategia. O sea, los llamados también links le ayudan a darle dinamismo a cualquier página porque los visitantes andan navegando y eso les gusta y pueden navegar dentro y fuera de la página. Entonces, los links ayudan a poderme posicionar en la página web porque estoy visitando, a veces puedo entrar en mayor posicionamiento, etcétera, etcétera, y ese mismo también estos, estos, estos buscadores, estos algoritmos le permiten ir generando diferentes posiciones para poder irme en las primeras posiciones de buscador. Entonces, estos links pueden ser de texto, pueden ser de imágenes, o pueden ser dentro de las mismas páginas. El link externo ya cuando enlazo a otras páginas puede ser utilizando el marketing de afiliación que lo vimos en la parte en la anterior clase, creo yo, cuando vimos los conceptos, utilizando el marketing de afiliación, o también nuestras propias redes sociales que nos ayudan a linkearnos de diferentes áreas por nuestra página. Si quieres visitarnos, que no sé qué, dale clic acá, y ese, ese dinamismo con el que está la red social con nuestra página ayuda a irnos posicionando. Entonces, esta es esa estrategia. Tengo, creo que, otras más. Otras estrategias de posicionamiento es lo que se deben llamar como los metapags. Esto es un, algo fumado, pero en realidad son etiquetas virtuales que los buscadores andan utilizando para identificar una página web. Cuando se desarrolla o sea que una página web depende del formato o del lenguaje en que sea, siempre llevan esos tags que son como descriptores de los diferentes apartados de la página. O sea, cada página tiene sus apartados, ¿no? Y eso se le llama tag. Entonces, generalmente, y se dice en los investigadores, aquellas páginas que se han creado en HTML nativo, que es el lenguaje nativo de páginas web, tienen más posibilidad de ser encontrados por los publicadores, aunque quiere decir que no lean los de los otros software. Entonces, los principales metatags que existen son el título de la página, o sea, el tag tag, el tag description, que es la breve descripción que tiene la página y los tag keywords, que son las palabras de contenido que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo se configuran metatags? Es clave. Lógicamente, esto ya lo hace un socado de sistema, para alguien que sabe de página web o la cosa, pero mi función es decir que ya necesito metatags lo suficientemente fácil de identificar para poder ser encontrado en las primeras posiciones por los buscadores. Y el otro es lo que se hace llamar el nombre del dominio. El dominio es ese punto, ese nombre punto tal que yo tengo la mayoría de veces de las empresas comerciales o las empresas que se dedican a transgar en la web tienen punto com. Eso viene. Entonces, es importante que sea un dominio de fácil de entender y de recordar. Por ejemplo, ahí tienen el caso del diario de Oiva que encontró este dominio nadie lo había utilizado y por ahí parece que hace unos años querían demandarlo porque decían que se habían posicionado como el salvador pero ellos lo tomaron y lo pagando y si el nombre que le dan es único es como se llama chamba salvador o como se llame ese es un nombre y nadie se lo quita porque usted mismo quiera quitárselo pero ahí nadie se lo quita. entonces es igual usted consiguió esto y le puso un buen dominio sea fácil de recordar eso le va a permitir a usted ser fácilmente encontrado ¿verdad? y posicionado fácilmente y la otra es la navegación y esta estrategia es tan fácil como tan complicada porque si mi página web está muy saturada o muy difícil leer o muy difícil de 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 revisarla enchibolada que no sea ni cual es coronado ni por otro y la gente no lo no navega sobre ella y se sale rápidamente difícilmente voy a alcanzar las posiciones por el otro lado si tengo una página web que no cargue rápido tampoco porque no hay cosa peor que estar uno así de tener las quijadas esperando que cargue una página web esto es bien importante y todo esto ustedes ya a la hora de desarrollar su página o desarrollar su tienda y de todas lo que van a hacer tienen que tomarlo en cuenta y hablarlo con las personas que les va a hacer hay empresas muy importantes que desarrollan todas estas cosas y que son expertos pero nosotros como los dueños como los encargados de la estrategia tenemos que estar pendientes de esto como para hacerle ver a la persona pues que no somos un instituto social solamente sino que queremos venderla y por lo tanto necesitamos aparecer siempre en las primeras posiciones entonces esto con el tema de de la estrategia SEO ¿qué es la estrategia SEM? ¿verdad? la estrategia SEM en pocas palabras es de que a pesar de que la estrategia SEO me logra posicionar hay empresas que buscan pagar a los buscadores para obtener las mejores posiciones y aquí les puse yo un ejemplo bien sencillo por ejemplo quiero agencia generalmente estas primeras que aparecen aquí son ubicaciones pagadas o patrocinadas mientras que ya las que comienzan abajo las que le llaman ubicaciones orgánicas pero aquí sí hay un pago para obtener las primeras posiciones esta estrategia ya va más allá porque necesito tener un presupuesto de inversión hay una serie de cosas que se deben tomar en cuenta en esto no solamente de que más pagas aparecen al principio ya van a ver sino que necesito tener una idea clara de mi estrategia de marketing para determinar en qué momento yo voy a aparecer no voy a aparecer en todo si están hablando de cosas de terrorismo por ejemplo no quiero ni aparecer entonces quiero buscar aparecer en aquellos que me querés ahora bien hay algunas consideraciones que también quiero que veamos y es importante tomar en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia la primera la primera consideración es que tienen la mayoría tienen un esquema de pago que se llama PPC o sea PPC son las iniciales de por clic es decir yo te voy a cobrar dependiendo de la cantidad de clic que te van dando así va a ser el cobro ese es la mayoría de buscadores utilizan esa esa modal de pago por cada clic coge un cobro entonces aquí esto es una buena estrategia y es un buen mecanismo de pago porque puedo tener mis costos desde el punto de vista decreciente en el sentido de que lógicamente entre más clic es cierto que voy pagando pero en teoría entre más clic más venta voy ganando entonces por lo tanto mi costo puede ir en relación reciente con respecto a la cantidad de ventas que voy logrando y eso es una 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 buena oportunidad hasta cierto punto de de convertir esos clic en ventas en ventas ese es el tema de niveles de deserción niveles de conversión que puedo tener que lo vamos a ver más adelante cuando vamos a tener un tema solo para desarrollar una tienda virtual solamente un tema bien porque me alcanza el tiempo pero si algunos aspectos importantes que más encuentran desarrollar la tienda virtual no sé si lo vemos en la siguiente clase o en la última unidad no recuerdo pero vamos a ver si se da cuenta de que ya en términos de desarrollo en sí de la tienda no solamente basta con que me den clic yo ya pagué por eso pero la responsabilidad de que se conviertan en clientes ya está en mí porque ya llegaron como los famosos referidos que le piden a uno que acabo de estar con un vendedor que lo quería atarantar a uno y le dice bueno decime le dicen en pocas palabras cuánto vale cómo lo pago y qué beneficio eso necesito no me está hablando y que no sé qué y si me da tanto referido yo le descuento tanto entonces es igual y yo le decía bueno y si el referido no te compra no ese es mi problema si el referido no me compra es mi problema porque deber es convencerlo pues es igual aquí el buscador lo que te dice yo te cobro por el clic la responsabilidad te compren o no ya ese es un tema tuyo y así debe ser entonces esa es la primera consideración de dezem la segunda es que la forma en que cómo se posicionan los anunciantes no sólo va a depender de quien paga más fíjense qué importante es eso porque es una combinación no solamente es porque yo te doy más por ese este cliqueo yo yo voy a ser el primero sino que al fin y al cabo los posicionamientos se van a definir por la cantidad de dinero que el el anunciante está dispuesto a dar pero también por el posicionamiento de la calidad del anuncio qué quiere decir que los buscadores van a comenzar a evaluar los los clics a ver me he dicho van a empezar a evaluar la calidad de los anuncios calidad de esas páginas a partir del número de clics que les se les da pero también de los keywords que se han entrado asociando las dos cosas de tal suerte que yo no puedo decir siempre quiero aparecer en la primera posición y te voy a pagar más no al contrario en muchas ocasiones si una si un emprendimiento por ejemplo un empleo que va iniciando tiene la posibilidad de tener una buena un buen contenido unos keywords y se va desapagando es la combinación de las dos cosas lo que le va a ayudar a aparecer en las primeras posiciones esto está hecho así porque yo siempre lo estoy diciendo y todavía lo sostengo una de las cosas más importantes que ha venido a desarrollar el tema del marketing digital es la democratización de la universidad porque hasta hace unos años cuando esto no se había desarrollado usted quería un pequeño emprendimiento la misma fecha o que fuera quería desarrollar una campaña publicitaria era imposible en la que un periódico es carísimo no anunció en televisión ni se diga en cambio estas situaciones han ayudado mucho a la democratización de que pequeños emprendimientos así como grandes puedan participar casi que de mano a mano en un ambiente democrático como esta web siempre tiene su memoria pero no tiene su diferencia pero es un poco más abierto a lo que se conoce como la publicidad tradicional que por sí es súper cara y es súper compleja y no solamente es el tema de hacer el anuncio sino es el tema de quién se lo va a elaborar el desarrollo del tiempo los contenidos carísimos yo trabajé en una agencia de publicidad durante tres años hace ya varios años y eso era un poco de cara pues solo una persona que iba comenzando difícilmente sentía el tema publicitario en cambio hoy es más sencillo verdad están las páginas web están las redes sociales una serie de herramientas que te ayudan a poder deposicionar tu marca en la mente de los consumidores entonces estas consideraciones son claves a la hora de que nosotros desarrollamos una estrategia por otro lado ¿cómo voy a iniciar una estrategia así? ¿cómo comenzar? ya sé que no solo basta con que pagar más pero también necesito la calidad del anuncio pero también necesito determinar la cantidad de clics óptimos que puedo alcanzar ¿cómo voy a iniciar una estrategia de este tipo? bueno lo primero que tengo que hacer igual que cualquier estrategia de marketing es definir cuál es mi público objetivo permíteme un ratito cuando yo defino mi público objetivo yo lo que estoy buscando ¿cuántos usuarios con las características necesarias pueden llegar a ser mis clientes y esto va a depender de lo que estoy vendiendo entonces eso es súper importante para definir porque así va a ser el tipo de anuncio que voy a desarrollar el tipo de estrategia que quiero hacer esto implica el conocimiento de mi chopper actual y mi futuro chopper esto quiere decir que si yo no tengo claro la relación de mi público objetivo con mi marca voy a andar perdido en la estrategia ¿cuáles son los hábitos que compras de qué forma utilizan los buscadores son usuarios hiperconectados son usuarios curiosos así como su servidor comenta las cosas o son usuarios cool hay personas por ejemplo ahorita un buen porcentaje sobre todo de una población estoy hablando de clase media alta que está moviéndose a la compra en línea en diferentes plataformas ya sea en los tradicionales supermercados que tienen sus propias páginas o otra serie de aplicaciones muy buenas que han salido supermercados que han salido específicamente con eso y otros otros han buscado la modalidad multicanal la multicanalidad tener tener la opción de línea como también la opción de llamar al call center de ir a traer de entrega a domicilio o también visitar el punto de venda entonces ¿cuáles son esas características? ¿qué prefieres? ¿cuáles son los hábitos de compra? eso es clave para definir y comenzar a desarrollar una estrategia ¿cuál es mi público objetivo? segundo elemento importante para definir una estrategia tengo que definir cuál va a ser mi objetivo con mi página ¿qué voy a hacer con eso? ¿lo voy a ocupar como una lo voy a ocupar como una oportunidad para capturar registros de mis clientes es decir información de ellos que me va a permitir vincular un marketing de relaciones más allá lo que voy a tratar de hacer es simplemente proporcionar o generar contenido más bien dicho que posicione mi marca ¿qué lo voy a hacer? ¿qué voy a hacer? o simplemente quiero que el futuro cliente me llene un registro hay varios incluso distribuidores ahí o por ahí está buscando una empresa de marketing hoy por cierto que me dice ¿tienes dudas o quieres ser que nuestro servicio? escríbenos y uno tiene que no te dan mayor información más que ellos te contactan después eso es estrategia pero una vez que yo defino mis objetivos para mi página ¿cómo voy a medir que me está yendo bien? ¿cuál van mis unidades de medida? ¿la fue mi éxito? ¿cuál va a ser? la cantidad de registros que logro el número de visitas una cantidad de compras específicas que me hagan ¿cuál va a ser? si yo no lo tengo bien definido es bien complejo lograr el éxito hace poco le preguntábamos a uno de los masuchos pero masuchos masuchos de estos infantes supermercados nuestros ¿qué pretendían con su página web? por ahí estamos vendiendo algo se vende algo mucho pero se vende eso da un poco de vigüedad y los resultados reflejan eso ¿verdad? no es del todo correctas específicas de quererlo alcanzar y creo que aquí honestamente tienen más éxito las empresas o los famosos de estas plataformas que le llaman Startup que ya nacen en línea porque si vienen bien decididos por ejemplo el famoso que dicen que ya fue comprado por otras nacionales que comenzó ya de un solo con su enfoque ni a y vino a revolucionar el tema de entrega cuando vino la pandemia casi que ya se habían posicionado bastante y los resultados se vieron en los primeros años ¿por qué? porque fácilmente se enfocaron en un negocio cuando otra gente anda así medio medio se ven los resultados si van obteniendo resultados pero no como con la forma en que se llega cuando las compañías se enfocan y tienen claro sus objetivos y la otra es hay que estar organizado como les digo si bien es cierto el CEO es más para un emprendimiento que va usando que va aprobando ya al tener una estrategia SEM tenemos que estar claros cómo vamos a estar organizados y generalmente la organización de la empresa con estrategia SEM tiene que ser con un equipo multidisciplinario no solo estamos hablando de gente de marketing tienen que haber ahí expertos en comunicación en diseño los técnicos de software esa gente que programa todos son claros que sepan hacer programas los diseñadores multimedia para que le dan ánimo atención expertos en analítica que me ayude a verificar que tanto que me estén ayudando que la información que se esté generando me esté sirviendo para algo entonces se requiere un equipo que me ayude a desarrollar la estrategia y no solamente de una persona la mayoría de veces deben de ser equipos multidisciplinarios que aporten sus ideas para desarrollar una buena estrategia SEM ¿cuáles son las ventajas de desarrollar una estrategia de este tipo? de una estrategia SEM bueno la primera es que logro tráfico de calidad ¿verdad? porque generalmente las personas que buscamos algo estamos en buena no solo produciendo sino de verdad queriendo llegar a una transacción comercial esto quiere decir que yo voy cumpliendo las expectativas de los buscadores de esos software buscadores y generando que los lleguen en realidad a mis páginas o sea ese tráfico de personas que en verdad me interesa no como decían mi pueblo hace muchos años chinchitas de patra dando a la fiesta así decían antes ya viste que chinchitas o sea cualquiera puede decir no en realidad lleguen las personas que en realidad les interesa ¿por qué? porque entre más entre más tráfico de calidad tengo más posibilidad de convertir los clientes segunda ventaja yo logro un proceso dinámico en el marketing que estoy desarrollando entonces a través del cambio en contenidos en esa dinamización de mi página avisándola continuamente los buscadores van a identificar esos sitios que tienen más visitas que son más que tienen mayor cantidad de tiempo de navegación y lógicamente mi posicionamiento va a ir mejorando y lo siguiente es la presencia continua y completa en la web esto quiere decir que yo ya soy reconocido y por lo tanto el negocio crece tanto para los actuales compradores como para los que pueden ir entrando entonces este tema de tener una especie específica de SEM como les digo aunque si es para empresas ya un poco más constituidas es importante que lo vayamos viendo porque en un momento determinado todos necesitamos y muchas organizaciones piensan que el producto solo es de hacerlo ¿verdad? y que solo se ven y no es así hoy hay cantidad de productos semejantes a los míos que pueden ser hasta sustitutos o de la mismo tipo de productos por un mejor precio por unos cuantos centavitos pierdo presencia en el mercado en cambio si yo ya tengo una estrategia bien definida puedo lograr posicionar mi marca en la mente de los pernautas y los futuros constituyentes ok esto tenía para mí preguntas dudas quejas o resentimientos hablé bastante ahora ¿no? ¿cómo interpreto su silencio? ¿se entendió todo o no se entendió nada? yo esperaría que sí si no hay queda grabada para que no me veas este bueno mañana comenzamos es que mañana todavía mañana es miércoles ¿verdad? mañana hagamos otra unidad ya la unidad tres vamos a hablar un poco más de estrategia para que vaya para que vayamos ya en cómo venimos de lo general ahí viendo poquito a poquito de tratar de abarcar de más tan tan es el marketing ¿verdad? si no pues les agradezco mucho licenciado hola buenas noches le quería hacer una consulta fíjese de que bueno por lo menos este día yo no me puedo conectar al iniciar la clase entonces quería saber cómo puedo hacer para ver la clase la clase en este caso en diferido no sé si ustedes se quedan grabados se están viendo al canal de youtube de 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 inglés corporativo corporativo nuestro nuestra lista de reproducción ya se la digo cómo se llama para no ya le voy a decir cuál es la lista de reproducción para que ya hay un solo vaya porque hay un montón de cosas hasta Luis Miguel sale ahí entonces este pero para que la vaya buscando la lista de hay varias listas de reproducción ¿verdad? claro mkt es el de nosotros eh cero dos mkt cero dos cero dos cero dos veintidós parece que es ok mkt cero dos veintidós ajá espéreme yo voy a buscarlo aquí para para no darle no voy a hacer que le diga algo que no es mkt mkt cuál es para estar exactamente no sé cuántos los están bajando ya hola buenas noches hola en el grupo lo puse yo ya el enlace para que lo vea gracias bueno todas las noches lo subo a la misma y este nunca copio los enlaces pero ahí están ahí están todas las clases si se ha perdido una este puede bajarlas ahí están los videos y si alguien viene tarde también o no puede pues lo puede leer lo puede revisar después ¿verdad? perfecto para servirle gracias hola soraya me daba levantada la mano no sí sí solamente eso aquí ya lo había puesto el enlace en el grupo muy amable bueno Dios me les guarde les proteja se portan bien si se portan mal me avisan para llegar risa le daba bien siempre que digo eso gracias ya me guarde hasta luego gracias me daba gracias gracias